El equipo de trabajo del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil Secudi de Palmares recibió una capacitación sobre técnicas para mejorar la comunicación de parte de funcionarias de Casa de Justicia. Estos esfuerzos mejoran la calidad de servicio que se brinda en el centro, que al día de hoy ofrece cuido y atención integral a más de 45 niños. El Centro de Cuido y Desarrollo Secudi está ubicado en las Tres Marías de Buenos Aires, en Palmares. Este centro atiende a todos aquellos niños que provengan de familias de escasos recursos y vulnerabilidad social. También, profesionales en preescolar y afines les brindan procesos de estimulación temprana, acompañado de los cuatro tiempos de alimentación durante una jornada de atención de 10 horas. El proyecto de la nueva carretera a San Carlos sorteó una nueva traba y ahora el sector de la punta sur de la ruta toma un impulso importante. Según informó la Asociación Procarretera, la empresa Jimprosa terminó los estudios para el prediseño del tramo sur en la nueva carretera, el cual conectaría el sector de Sifón con Naranjo y de ahí con la ruta Bernardo Soto. Este nuevo tramo tendría una longitud de 7,9 kilómetros y su costo estimado sería de 35 millones de dólares. Actualmente, los estudios del prediseño son evaluados por personeros del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, MOPT. El nuevo proyecto aligeraría la salida de los usuarios de la ruta, sin embargo, aún falta por definir la entidad bancaria que suministraría el financiamiento necesario. Antes de arrancar con las obras en el sitio, el proyecto debe solventar dos etapas previas que dependen de la aprobación del prediseño. La Municipalidad de Palmares y la Oficina de Gestión Cultural ofrecerán este jueves 21 de abril un espectáculo más de su quinta temporada cultural de verano, Cultivarte 2016. Fabiola Mora, encargada de comunicación del municipio palmareño, comentó que para el jueves habrá un concierto con el cantante costarricense Valerón, el cual se efectuará en el Boulevard del Parque Central a partir de las 7 de la noche. La funcionaria dijo que durante los meses de febrero, marzo y abril, la premisa ha sido ofrecer a toda la comunidad palmareña una programación cultural diversa y de calidad, pero sobre todo responsable.